El Salvador apuesta por un aeropuerto de última generación. Es por eso que de ahora en adelante habrá un aterrizaje instrumental que cumple con los estándares de radioescucha establecidos por el Sistema de Aviación Civil Internacional. Está compuesto por tres subsistemas. Uno que es el localizador de doble frecuencia, que está situado sobre el eje de la pista, que es justamente donde estuvimos parados. Y este que vimos acá es el cerebro de todo este tipo de instrumentos. Quiere decir que ese sistema garantiza una guía segura a las aeronaves durante el aterrizaje. Ya era necesario su cambio. Por lo que hoy, 38 años después, lo sustituimos por un sistema de última generación, el cual es el procedimiento de asistencia para la aproximación de los aviones a los puertos más utilizados. Y gracias a su fiabilidad, precisión, lo ha venido estableciendo a nivel mundial. Este proyecto requirió una inversión de 1.2 millones. Este aeropuerto tiene una de las mayores seguridades de un aeropuerto tiene que tener. Nos sentimos cada vez más orgullosos de nuestro aeropuerto, de nuestra gente, porque sin nuestra gente no es posible que estas cosas sucedan. Y para las autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, este avance es clave para convertir el aeropuerto salvadoreño en uno de los más importantes a nivel regional. Hemos crecido en todo sentido en este aeropuerto. No solo en la cantidad de gente que toca esta plataforma, solo el año pasado fueron un poco más de 3 millones. Hemos roto todos los techos, año con año. Hoy tenemos, nunca antes habíamos tenido tanta aerolínea como la que tenemos hoy. Nunca antes habíamos tenido tantos destinos como los que tenemos hoy. Con imágenes de Juan Arriaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.